¡Aquí se quizamos! Ok, arroz con leche. ¡Ey, arroz con leche! Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de la capital que sepa tejer, que sepa acordar que sepa abrir la puerta para ir a jugar Agáchense, me vuelve a agachar la niña más bonita se vuelve a agachar estírense porque la coja va a pasar ¿Está tomando ya? ¡Agárrate! ¡Ey! ¡Gladiana! ¡Qué leyenda! ¡Entrate en el medio! Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de la capital que sepa tejer, que sepa acordar que sepa abrir la puerta para ir a jugar Agáchense, se vuelve a agachar la niña más bonita se vuelve a agachar estírense porque la coja va a pasar Ya ¡Gracias! ¡Gracias!